una buena idea voy a associated with me te vas a ir a la vuelta ella está casi mi��ca dentro es tan grande no se nos está ahora va a ir a la vuelta ella se nos va a quedar ella se nos va a quedar si ella se nos va a quedar ah ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? ¡Suscríbete!